a las que habían prestado dinero. En este momento la División de Invesculación de Robos logró una captura de 5 colombianos y un peruano en la modalidad gota a gota. Se escondían dentro de un departamento de la avenida Los Patriotas en San Miguel. Las denuncias de sus supuestas víctimas hicieron que la DIRINCRI les siga el paso hasta dar con ellos. ¿Nombre completo? Don Villamilá. ¿Nacionalidad? Colombiano. ¿Nombre completo? ¿Nombre completo, señor? José Luis. ¿Nacionalidad? Colombia. ¿Nombre completo? ¿Nombre completo? ¿Nacionalidad? Colombiano. En lo que sería su búnker se encontraron varias tarjetas y cuadernos con los que presuntamente hacían seguimiento a las personas a las que habían prestado dinero. Tarjetas de presentación. Tarjetas de cobro. Son tarjetas de presentación en el cual están los números para que los ciudadanos llamen y accedan a un préstamo. Es decir, ellos proporcionan estos números telefónicos para que el ciudadano tenga contacto con estos individuos y posteriormente le lleven el dinero. Una de sus víctimas reconoció a los prestamistas, a quienes les pidió 500 soles. Pero conforme pasaban los días, los intereses crecían. Te amenazan a la familia, señorita, porque diciendo, si tú no pagas, si tú no pagas, agarra con tu familia. Y les comienzan a ir a la casa, al puesto. ¿Eso te lo dicen por chat? No, no, de frente te dicen en moto. La policía incautó seis motocicletas que serían usadas por esta banda para prestar el dinero. Mientras que los cinco colombianos y el peruano fueron trasladados a la Dirincri.